si ya que lo que que lo que mi gente bienvenidos a otro vídeo más de a mi manera oigan que lo que mi gente se ha durado por el día sin subir vídeos porque el flow este me está dando saco de lucha entiéndame compréndanme que soy nuevo en esto de la vídeo reacciones estoy bregando con esto porque no es que voy a hacer todos los vídeos de aquí pero quisiera hacer la mayoría de los vídeos de aquí reaccionando a muchísimas cosas no solamente a música y por eso estoy tomando no me estoy tomando tiempo sino bueno se podría decir que sí un poquito de tiempo porque quiero me quiero poner quiero volverme duro a nivel de esto y sé que lo voy a hacer porque yo soy un tigre que estoy así tú sabes cuando yo digo que voy a hacer algo nada más solo para para dios espérense espérense está bien ok sólo papá dios dice que no pero vamos allá oigan que lo que en esta vuelta le traemos le traemos la vídeo reacción de chelsea yomel el meloso y nino freestyle no nino freestyle y chelo jack eso tiene que ser una bomba y tú que vamos allá vamos a ver vamos a ver qué hacen ellos vamos a ver que lo que esto es a mi manera y cruces a mi manera reacción espero que le guste esto es algo nuevo que estamos implementando a mi manera así se llama el canal y así yo hago las porque así yo hago las cosas a mi manera espero que le guste y si no le gusta pues denle más tiempo para que le guste vamos allá no monedas para depredarte vamos a poner a través de atrás y y ahora vamos yo si yo que no monedas fama no suelta eso haga del coro ustedes haga del coro ustedes yo no voy a hacer ningún coro Y tú, eh, y tu bolsillo, ¿qué? No, money, no, na, na, y tú, eh, y tu bolsillo, ¿qué? Güey, señores, como podemos saber, como todos sabemos que no hay desperdicio. Ah, otra cosa, ¿ustedes creen que yo voy a venir y que, Dios mío, pero Dios santo? No, ¿ustedes creen que yo voy a venir con esos disparates, con esa mierda? Yo no, 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 no. Yo es chilling a mi manera, el flow, un trago de romo. Vamos a dar un trago, espérense. Al nombre de ustedes, salud, bendiciones. Un trago de romo y seguimos escuchando y vacilándonos la música. El intro de la música, durísimo. Los tigres, duro. Mira, Chelsea, mira. Ahí, mi madre, mira el flow a Chelsea. ¿Dónde estará la mamá ahora mismo? Vamos allá. Pero como así, entró la chamaquita, la primera, bueno, la dama primero. Pero, y entró como con un flow, una vaina. William. Chelsea, te voy a dormir para atrás para que empieces, pero te voy a decir una cosa. Pero te voy a, en lo que voy hablando, mira, Chelsea, mira, mira. Un chismá. Ahí, Chelsea. Acuérdate de tu mamá. Acuérdate del libro, Nacho. Mi mamá me ama, ¿viste? Ok. Vamos a poner la primera. Ok, ahora vamos allá otra vez. Ahí vamos. No money, no fama. Huele a cuarto, así dice el bebecito. Cuando arriba yo le salto. La pista la secuestro, la violo y después la parto. La vendo en Mercado Negro y la ganancia no comparto. Alto que lo tengo porque no pago peaje. El tigreaje exagerado para tener tan poco millaje. No le bajes. Oye, que lo que oye. No sé yo, ¿cuánto? Que parte la pita y que la vende en el Mercado Negro y no la comparte. Demasiado tigreaje para tener tan poca milla. Esto es lo que tú quieres vender cuando viene a ver, ¿oíste? Porque. Vamos a hablar de la cosa clara. Si ella, como dice, como por ejemplo Nino Freestyle lo dijo. Y ella misma lo dice, que ella misma escribe sus letras. Hay algo raro ahí. Porque yo te voy a decir una vaina. Ok, tato, que nosotros oímos y tenemos la cultura del flow de allá de República Dominicana. Pero tú tampoco puedes venir con unos códigos raros si tú no lo has vivido. Porque acuérdate que el rap va por ahí. Vamos a dejar. Vamos a seguir. Vamos a seguir oyendo a la hija de la. De la mamá del humor. Por favor, para no faltar. Vamos allá. Que estos letras no quieren que tú trabajes. Otro chico, otra. Pago peaje. El tigreaje es exagerado para tener tan poco millaje. No le paje. Que estos letras no quieren que tú trabajes. Porque el talento tal es tu cerebro está de viaje. Wow, siéndole. Estos letras. Ustedes saben que. Ustedes saben cuál es el código de los letras, ¿verdad? Eh. De los cueros. Que estos letras no quieren que tú trabajes. Ahora, ella siempre, en la mayoría de canciones, se para tirándole a las mujeres que están en los medios de comunicación. Siempre. Siempre se para tirándole a las mujeres que están en los medios de la comunicación. Aunque ella puede decir que no, que eso es para, por ejemplo, para un Santiago Matías. O para la gente que están, supuestamente, que creen ya que están en contra de ella. Y lo que están en contra es de la mamá. Porque la mamá está hasta haciendo su sacudí parate. Pero bueno, vamos a dejar el verso de ella completo. De ahora para adelante. Y ya no voy a interrumpir más. Me perdonan. Lo que pasa es que esto a mi manera. Le damos un chinchín para atrás. Un chinchín, un chinchín. Vamos a ponerlo aquí. Ahora le damos play. Vamos. Quieren que tú trabajes porque el talento está lento y el cerebro está de viaje. Wow, siendo honesta nunca me he echado. Mi futuro está como una cárcel de buque y le he asegurao. Yo ando por la raya está cuando el piso está mojado. Y eso pica más cuando por mi turín yo no lo he dado. Ya tengo prohibido discutir con el que está quedado. Ni consejo se lo puedo recibir. Tú metiéndote al Instagram te escribí. Yo con esta moña con problemas con la DGI. Y, y. La fama no es pa' tu... Espérate, 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 espérate. Vamos a dame un trago. Vamos. Cada vez que salga, que empiece un artista nos damos un trago. ¡Woo! Pero muchacha, mira. El diablo, mira que foto más dura quedó ahí. Pero muchacha, pero muchacha. ¿Y tu mamá? Tú, y tú me acusas que yo me vaya hacia ese nivel. Pero ¿y tu mamá? Porque tú estás muy bacana que la DGI, que esto, y que un tro de vaina, y que un tro de código. Piensa en tu mamá. Y no puedes decir que ahora, que no, que mi mamá es mi mamá y yo soy yo. No puedes decir nada de eso. Porque usted la dejó. Usted la dejó. Que ella se infiltrara en su vida musical. Y de mala manera. Porque gracias a ella, a sus estupideces, y perdón. Te la han puesto en China, y tú lo sabes. Nada, bendiciones. Vamos a dejar que siga la vaina. ¡Aú! Y se me olvidó poner el cuadro en grande. Como siempre. Vamos allá. La fama no es para todo el mundo, dijo mi mamá. Pero yo me la vacilo en la tarima y en la cama. La chama quiere desacatarse y probar la grama. Y voy que se fuma conmigo, se arrebata y me lo mama. Alta gama. Este tipo, el final, este es la parita. Todos lo conocen. Yo me leo el maloso. Lamentablemente. Yo me voy. Miren, aquí se lo digo. Y espero que todos los artistas me entiendan. Me retracto. Porque qué imposible. Me lo dijo el vikingo dorado. Cruz, es imposible tú hacer video reacciones. Dice que qué, de que qué. Dice que aquello. Que el diablo y su hermano. Que aquello y lo que viene. Gracias a Dios, yo siempre he hecho mi video y lo he puesto con restricción de menores. Porque yo, de que la obscenidad, las obscenidades. Y tú sabes, de que la... Pero, lamentablemente, gracias a Dios que tú es YouTube. Y no soy yo que la digo, son ellos. Ellos son responsables de los de ellos. Yo solamente hago mis video reacciones. Pero hoy me lo repito. Yo siempre pongo restricción de menores. Para que los menores no vean... Ni aún así, todos mis contenidos son limpios. Pero como quiera. Bueno, en la parita, ustedes saben qué les puedo yo decir que ustedes no sepan. El tipo es duro. El tipo es duro. Vamos a seguir con esto. No puse la pantalla en grande otra vez. Vamos allá. Vamos a ver un ching para atrás, un ching para atrás, un ching para atrás. No money, no culo. Tú di que eres un papi chulo. Viviendo de tu belleza y los bolsillos tan fatulos. Ayer bajé para San Carlos y me pasé en un patenulo. Que cuando suelto con él el fuegazo sale el locuro. ¿Qué le puedo decir? Los bolsillos, fatulos. Que un par de bailes, un par de un par de código más que dijo ahí. Que yo no lo voy a descifrar. Ustedes lo descifran ustedes. Vamos a darnos un trago por el loco. El loco es full de explícitos. Ahí hay dos artistas que son full de explícitos. Que es Jomel El Meloso, La Parita y Chelo Shack. ¿Tú me entiendes? Porque esos tigres le tiran código por esa boca. Que nada más papá Dios sabe. Vamos a seguir con esto. Ahora vamos a poner la vaina para atrás. El flow. Vamos allá. ¿Cómo estás loco? No me hablen de rap. Te voy a dejar a Nino y a Chelsea pa' que te den cotorra. Que Chelo Shack lo cae pa' herrera ahora mismo. Pa' que esté claro. Todo el tiempo es boyar. ¿Y tú, eh? ¿Y tu bolsillo qué? No money, no lana. ¿Y tú, eh? ¿Y tu bolsillo qué? No money, no fama. ¿Y tú, eh? ¿Y tu bolsillo qué? Ahora, señores. Oigan lo que ellos dicen. Oigan, oigan, oigan. ¿Y tú qué? ¿Y tu bolsillo qué? No money, no fama. ¿Y tú qué? ¿Y tu bolsillo qué? No money, no fama. O sea, que es una tiradera para los mismos artistas. Tú sabes, eh, Nino Freestyle se quiere tirar, quiere obligado a tirarse con, eh, con musicólogo. Yomir el Meloso no anda en gente. Chelo Shack está loco porque le tiran por, qué sé yo, por armado a un armageddon. Pues Chelo Shack no anda en esa. Y Chelsea, Chelsea lo que está ahí es para brillar porque al final, dime, dime. Pero está bien, vamos a seguir con esto. El DH, vamos a ponerlo otra vez para atrás. Nos fuimos. Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? No money, no fama. Atrás de Emilio, no de Sánchez, Mella y Duarte. Nada más ten presente que se muere el que me falte. No hay cuero que ahora mismo mi celular no lo marque. Oigan que lo que. Vamos a darle un chin para atrás de esto, espérense. Para dejar Nino. El diablo. Sí, sí, porque hay que dejarlo desde que empiece. La autoridad, le dicen. La autoridad. Un traguito por Nino. Espérense. Bobo con Nino Freestyle. Ya ustedes le vieron cómo entraron. Ya nosotros conocemos el potencial a nivel de rap de ese tipo. Ese tigre es un animal, hermano mío. No hay forma con ese pan, amigo. ¿Y tú sabes lo mejor que él tiene? Que él tiene su estilo único. Su estilo único, hermano mío. Su forma de rapear, el delivery. El diablo, maldita sea, mi loco. Lo mejor le hace video-reacciones borrachos. Esto es lo mejor del mundo. ¿Y tú qué? Vamos allá otra vez. Vamos a poner los tigres bacanos. Nino Freestyle. Ya ustedes vieron cómo entró. Vamos a seguir con esto. Oye ahora. Atrás de Emilio. No de Sánchez, Mella y Duarte. Nada más ten presente que se muere. Que me falte. No hay cuero que ahora mismo mi celular no lo marque. Yo estoy al pensar que subieron mi maña a Facebook Market. Dando de eso yo más premio que a Croalte. Vengo matando chicas de que fumaba en el parque. Mínimo Don Julio. En humildad, Johnny Walker. A ti te llega una cuenta y vuela más que Vin Carter. ¿Dónde? De que en humildad, Johnny Walker. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Dónde tú haces movies? Yo no te veo en partes. Tú no me eres VIP donde galletas se reparten. Tú no me eres el diablo. Tú no me eres VIP donde galletas se reparten. Y ahora vienes con un código de que tu novia nunca se engañó con un gantel. Señores, estas video-reacciones lamentablemente tienen que ser así a ese nivel. Me excusan. Y pido perdón. Pero lamentablemente esto tiene que ser así. Vamos a seguir con esto. El diache. Este tigre tiene el diablo adentro, oíste. Vamos a seguir. Un chin chin, un chin chin para atrás, un chin chin para atrás. Un chin chin ahí, ahí. Eres VIP donde galletas se reparten. Tu novia nunca se engaó con un gantel. Yo me le bebo un troyano que le agarro un miércoles y le suelto un marte. Tengo cuero en Medellín sin ser dueño del cártel. Se pelean por mi bing bing y no doy ni pesmarte. Solo amo el dinero, bebé. No puedo amarte. Confórmate con que haga yo ver tu parte. Si no hay, mone. El diablo adentro de que entra Chelo. Confórmate con que no hay dinero, no hay nada de eso. Confórmate con que yo haga yo ver tu parte. Vamos a dar un trago por el loco. A nivel de cotorres, este tigre está... ¿Tú sabes lo que más me gusta de Nino? Lo que más me gusta de Nino. Que Nino es un chamaquito que siempre ha estado puesto en su lado. Bueno, vamos a decirle a un artista. O sea, ¿qué es lo que es? Tú ya saben que la jerga de uno así que no siempre dice eso. Uh, el loco, el chamaco, que es lo que es. Pero bueno, es un artista que siempre ha estado por su lado. Y ha hecho la diligencia. Y lo ha hecho a terror. Y por eso está posicionado... Posicionado donde está. Y es uno de los raperos más duros que tenemos allá. Normal. Y es un menor. Porque lo de Chamacoquito Nueco Torre es un menor. Y le pasa el rolo a pila de tigre. Llévate de mí. Con el respeto que se merece todo el mundo. En mi opinión. Se me olvidó poner la maldita pantalla en grande. Diablo, maldita sea. Espérate, 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 espérate. ¿Es loco? ¿Palo pa atrás? Vamos allá. No puedo amarte. Confórmate con que haga yo ver tu parte. Si no hay, monexionaje. Por favor, seguro que te ha quedado. Pero vete a buscar pa... Espérate. Otro trago por este. Y déjame explicar. Chelo fucking chato. ¿Qué puedo yo decir de Chelo Chá que él no sepa? Yo soy fundido con ese tigre. Yo soy loco con ese... Con Chelo Chá. El mejor. ¿Tú estás loco, eh? El mejor, Chelo Chá. Él mata mejor que el api consciente, hombre. Pero tú sabes, con los temas que le hiciste a la tiradera, tú sabes que ya hay código que hay uno... Uno no va con eso. Pero tú estás loco, eh. Chelo Chá, ese... Lo llevo aquí, aquí lo llevo. El mejor. Tú estás loco, eh. Vamos a darle un chin pa' atrás. Espérense, espérense. Dejé la maldita pantalla otra vez, pequeño. Lo mejor ya hace todo borracho. Vamos allá. Un chin pa' atrás, un chin pa' atrás. Un chin pa' atrás, un chin pa' ahí, ahí. Ahí. Ahora. Si no hay munición hay, tomate por seguro que ta' que no. Pero vete por acá pa' la pese pa' que tú vas como mala esa pasión. Tienen que pagar pa' ver. Me llego la super estrella. No la sé le tanto que ella yo sin que con ella, tonto. Chelo Chá, bájale. Bájale Chelo Chá, hombre. Diablo. Vamos a seguir con el Chelo. Eso no son códigos. Diablo. Mira cómo estoy yo, desesperado, buscando la cámara. No, no, mentira. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy hablando de nada más. Estos no son códigos, amigo mío. ¿Cómo así? Que Udi, que di un coro. Vamos a dar un trago pa' que baje. Chelo Chá, el rapero más picante que tenemos en el RD. Normalito. El más picante que tenemos en el RD. Mucho rapero duro, mucho respeto. Ustedes saben que cada cual tiene su renglón. Wilmer Rob, el énfasis, esa gente. Que también son gente que para mí son durísimos. ¿Tú me entiendes? Pero Chelo Chá es otra cosa. Es de otro mundo este tigre. ¿Y oíste? Ese tigre es real, real, real. De otro planeta. Chelo Chá. Vamos a darle un chismón pa' atrás. Y vamos a dejarlo que termine su verso. Chico, mariachi, con mami, ¿quién? Chico, mariachi, jajaja. ¡Bribando en serio y en condión se da! Estoy viviendo mi realidad. Te tengo par de panos, sí. Los bolsillos ya están llenos y de la fama no hay que hablar. Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? No money no loco. Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? No money no fama. Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? Y tú, eh, ¿y tu bolsillo qué? No money, no fama El diablo, la segunda parte de la chamaquita A perfume debut El diache Vamos a ponerlo aquí para que ella entre Y vamos a dejarla tranquila Yo no voy a molestar Y otra vez la maldita pantalla Pero está bien, homi Ustedes me ven ahí, al final ¿Quién quiere verme a mí? Vamos allá No money, no fama ¿Cómo así? ¿Cómo que? ¿Cómo así? No cojamos, ya Ustedes saben que Yo voy a decir algo Y ustedes me perdonan, no es que tumbándole Voy a poner la pantalla No es tumbándole mérito a ella Ella es muy dura y toda la vaina Pero eso fue un verso Que si por ejemplo lo tiran Mel y Mel Yo digo, diablo, sí Pero ella Tú estás buscando como que te dejen entrar O ya tú crees que tú entraste, fue Ya tú crees que tú te dejen ¿Qué es el nivel? Díguele, tú de sí De tú, de que, de que, de que De portarte a ese nivel Es mi opinión personal Acuérdense que tú a mi manera Pero yo personalmente no creo Que tú te dejen el nivel Díguele, tú Tú estás haciendo tu diligencia Pero tú todavía no has entrado A las grandes ligas Tú te estás rozando Con la vaina No Ok, ahí está todo Es mi opinión, es mi opinión Es mi opinión Vamos a darle un chin para atrás y déjala que termine su verso Ah, espera Vamos a darle un chin más para atrás Porque me gustó esa parte Pero oigan que lo que Aparte de eso Tú no vas a hablar Yo no te conozco Chelsea Y espero en Dios conocerte alguna vez Igual que a muchos de esos grandes artistas De la República Dominicana que yo admiro mucho Pero Yo te voy a hacer una pregunta Y quisiera, ojalá alguien me la contestara Cuando yo suba esto a Youtube Tú no quieres que tu mamá te hable Ya tú quieres ir para los foques Deberías 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 Y te lo mereces también porque eres una fajadora Y eso nadie te lo va a quitar Absolutamente nadie te va a quitar eso Pero bueno, vamos a volver a pantalla normal Yo sigo chiquito todavía Oh Dios, está todo entonces Esta computadora hace lo que le da la gana Vamos allá Chelsea, bendiciones Vamos a seguir contigo entonces Le di para atrás ya, está todo Si rapea Mi delivery zozobra Mi cotorra te malogra Las únicas tetas Rapeando entre tu etonogra Soy culpable de ganarme El respeto de tu asesino Repalda Con el chelo Con Yomel Y con el nino 3x7 music district Señores Que le digo Esto fue el tema de ello Ya se acabo Ustedes saben Indubre la vuelta esa gente esa gente no se lo echa imagínate ese tigre es de otro planeta yo más hermano soy de República Dominicana porque ustedes pueden ver las letras pero es durísimo el tipo es otra cabra Dignino Freestyle Freestyle ¿qué se puede decir ese tigre que ustedes no sepan ese chamaquito y puede ser que fácilmente ese muchacho en un tiempito si él le sigue metiendo ahora porque él está más activo ahora puede ser que el chamaquito sea una de las cabras maduras que Roch y RD peligra con Nino si Nino se pone para eso es mi pensar mi pensar antes de yo poner ya el último trofe y despedirme voy a despedirme de esta manera esto fue J. Cruces perdón esto fue a mi manera J. Cruces el loco de ustedes en una a mi manera reacción con un traguito de agua bendita me va a quedar bacano si yo dije que empezaba la musiquito pero papá pero tengo que agarrar y moverme aquí moverme para atrás el loco ahora si hablamos ahorita bueno me llamo químico y me dijo con un poco más que me llamo yo dije yo dije